Bien amigos de Rancho Grupero, nos encontramos con mi amiga Gisela Trinidad Gisela, ya les voy a contar que estamos haciendo con Gisela Bueno, hicimos una dinámica ahí para los restauranteros de aquí de Tecolutla una dinámica en Facebook, tenían que responder algunas preguntas sobre Recodo, y bueno, aquí les tocó, contestaron correctamente, ¿cómo fue eso? ¿Son seguidores de Recodo? Ah, claro, seguidores, pan número uno Bueno, les vamos a regalar algo de Recodo pero también de Recoditos, quiero que también conozcan a la banda Recoditos, que sigan su trayectoria, porque son patrocinadores oficiales de Rancho Grupero, ¿tú crees? Claro que sí, hasta Mazatlán, Sinaloa y desde Mazatlán, Sinaloa, llamando diciendo Mizantla, pero no desde Mazatlán, Sinaloa, nos traen esto para el cocinero, ¿quién es el jefe de los cocineros? ¿tú fuiste? A ver, a ver represúmelo a la cámara, ahí está su su mandil de Recoditos ya andaba yo, ahí está, Recoditos y bueno, Recoditos como mi gorra, mira, traigo mi gorra Recodito, ahí está mi gorra de Recoditos y el nuevo disco que se llama Los gustos que me doy, ya le andaba, aquí está para no cambiarle el nombre, siempre lo leo porque es que a mí me gusta mucho la banda y así como ustedes, ya tienen el nuevo disco de Recoditos. Ah, claro que sí, es el único que toca aquí en Panchita. Eso cuando vengan Recoditos, tienen que venir aquí a Panchita y bueno, les dejamos dos mandiles, ¿qué te parece? para el jefe de cocineros y el segundo al mando ¿qué será? ¿cómo se le dice al segundo? al... 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 que nos dio Recoditos estos regalos desde Mazatlán sigan participando y estamos con mi amiga Gisela, a sus órdenes del restaurante Panchita del restaurante Panchita ahí está, continuamos